Bueno, seguimos en la investigación científica, tenemos un móvil, por favor, María Laura. Sí, acá estamos, Santo. Estamos en la caminata, llegando al hotel, si se puede ver. Es una vieja chota. La tontería. Gente, ¿qué pasa? Insulta. Estamos acá, el móvil acá al lado. Santo vino corriendo. Parece que me necesitaba, porque... Sí, porque esa nariz no la ha cogido a ningún lado, Santo. Empocale, hacer un plano. Como te decía, Santo. No, no. Estamos llegando. A un atestigo de la caminata, por favor, unas palabras. Fue terrible, fue terrible. Fue terrible. Estaba muy bizarro. Estaba muy bizarro, loco. Estaba muy bizarro, la puta madre. Yo voy a renunciar. Renuncio. Yo renuncio. Te vas a morir de hambre. Cortá, Pablo. Cortá, no sé. No, yo tenía el soté, viste. Y tenemos un problema.